Ángeles del Rayo Verde A los Ángeles del Rayo Verde nos precede el Arcángel Rafael. Nuestra misión es ayudar a los seres humanos a sanarse físicamente. Nosotros somos médicos y conocemos perfectamente el funcionamiento del organismo humano. Les ayudamos con sanaciones desde enfermedades no crónicas, crónicas o terminales. Hacemos trasplantes de órganos, de sistemas, aplicamos medicamentos espirituales, etc. Lo que su cuerpo requiera para recuperar la salud física. También ayudamos con sanación a sus mascotas y plantas. Llámenos por nuestro nombre completo, Ángeles del Rayo Verde, tres veces y en ese instante estamos con ustedes. Los amamos y bendecimos. Amén. Causa y efecto Esta ley indica que cuando se inicia una causa, ésta produce un efecto. Ustedes tienen creencias de que karma significa castigo, algo que pagar siempre en negativo. Realmente karma, causa y efecto, significa continuidad de una experiencia positiva o negativa de esta vida o vidas pasadas. La ley se manifiesta de la siguiente forma. Al origen de cualquier situación, enfermedad, carencias económicas, divorcios, relaciones tormentosas, pérdidas de empleo, etc. Se le llama causa-raíz. Esto sucede cuando ustedes toman una decisión consciente o inconscientemente y realizan una acción. Las causas-raíces se crean en su infancia entre la concepción y aproximadamente los 18 años, volviéndose cíclicas en su vida, hasta que toman la decisión de terminar con esa raíz. Los karmas positivos, ejemplo, yo soy inteligente, todos me aman, la vida es bella, etc. Tuvo una experiencia en la niñez de aceptación y respeto. Sigan manteniéndolos en continuidad para seguir disfrutándolos. Los negativos, ejemplo, nadie me quiere, me siento solo, qué tonto soy, esto es por una experiencia en la niñez, quizá de rechazo o abuso sexual, son aprendizajes para cambiar a positivos y disfrutarlos. Esta ley se muestra compleja porque cuando se origina una causa-raíz, ésta genera un efecto y éste se convierte en causa, originando otro efecto, que también se convierte en causa, produciendo ésta un efecto y así interminablemente hasta que toma la decisión de cerrar ese ciclo. Causa-raíz. Nacer en una familia pobre se tiene como contrato por continuidad de una vida pasada. Toma de decisión. Creer en que se es pobre, yo soy pobre. Acción, comportarse y sentirse pobre. Efecto. No estudiar por ser pobre. Este efecto se convierte en una causa. Causa. Al no estudiar, entonces no encuentran empleo. Esta causa produce un efecto. Efecto. Al no encontrar empleo, no tienen dinero. Este efecto se convierte en una causa. Causa. Al no tener dinero, no tienen comida. Esta causa produce un efecto. Efecto. Al no tener comida, se enferman. Este efecto se convierte en una causa. Causa. Al estar enfermos, esta causa produce un efecto. Efecto. La muerte. Claro, también mueren los ricos. Solo es un ejemplo de continuidad de causa y efecto. Realmente los ejemplos son infinitos. Lo importante es que cuando ustedes toman una decisión, siempre se accionan y al hacerlo, generan una cadena de causas y efectos. Ser conscientes de sus decisiones es muy importante. La salud física, mental y emocional es el resultado de su forma de pensar, hablar y actuar. La ley, dar y recibir, y la ley del karma, causa y efecto, siempre están entrelazadas. Bueno, en realidad llevamos cinco leyes y todas están entrelazadas. Mente biológica. Es la mente que gobierna y controla todo el funcionamiento del organismo físico. Es sabiduría pura. Esta mente se encuentra en el tercer chakra, unida a la célula madre, en la médula ósea, que está en su columna vertebral. Conciencia biológica. La conciencia biológica es darse cuenta y aceptar que ustedes son responsables de su salud o enfermedad. Nosotros solo les ayudamos a que ustedes se autosanen, porque solo ustedes pueden hacerlo. Tienen todas las herramientas en su interior para lograrlo. Poseen un organismo maravilloso que mantiene en perfecto funcionamiento todos sus órganos. Esto es porque existe una mente biológica que es exacta y está funcionando día y noche. Ella se encarga de que sus órganos realicen la tarea que le corresponde a cada uno de ellos. La mente biológica se encuentra en su tercer chakra y está en contacto con su célula madre. El funcionamiento de tareas es perfecto y lo que produce salud o enfermedad es su forma de pensar, hablar y sus acciones. Tienen un sistema energético que controla las energías negativas o positivas generadas por ustedes en emociones. Toda emoción es guardada en este sistema en códigos y cuando una carga de energía negativa llega a su 100%, baja a su cuerpo físico manifestando una enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Es un lenguaje en el cuerpo físico que les anuncia la excesiva carga energética negativa registrada y que les da la oportunidad de conocer lo que tienen guardado, emociones negativas, no procesadas, no transmutadas, no reconocidas. Recuerden que toda energía negativa se puede transmutar a positiva. Esto quiere decir que toda enfermedad se puede transmutar hacia la salud. Veamos cómo funciona el sistema energético, energía de vida, energía vital y el cuerpo físico y su lenguaje. A. Sistema energético. El sistema energético llamado aura y chakras, su segundo cuerpo, recibe cada pensamiento que tienen junto con su emoción. En el aura se inicia un registro de información de ese pensamiento y esa emoción en forma de hologramas. Cuando la persona lo siente como real, el aura manda la información en código al chakra correspondiente. La repetición de un mismo código hecho por la cadena de causa y efecto mandado al chakra, provoca que el chakra envíe el código positivo o negativo al órgano físico que le corresponda, produciendo una enfermedad o manteniendo la salud de éste. También así se gestan las experiencias o creencias que tienen en la vida. A. Es un cuerpo energético en forma de huevo que registra toda la información que han vivido en esta vida y vidas pasadas que están viviendo y que vivirán en sus futuros presentes. Recuerden que son ustedes quienes con su forma de pensar generan sus experiencias. Las experiencias son efectos de causas, convirtiéndose en causas que producen efectos. Chakras Chakra es una palabra en sánscrito que significa rueda que gira. Es un filtro de códigos que contienen información negativa o positiva según sus pensamientos, lo que dicen y hacen. Contiene sus creencias y experiencias. Los chakras son siete y a cada uno le corresponde cierto tipo de códigos para darles las experiencias de vida que ustedes mismos generan. Salud o enfermedad, alegría o tristeza, riqueza o pobreza, relaciones armoniosas o destructivas, etc. Primer Chakra Primer Chakra Raíz Está ubicado a la altura del coxis. Muchos de ustedes le llaman el Chakra de la Sobrevivencia. Yo sobrevivo. Esto es porque se relaciona con su realidad básica de la vida, con los aspectos esenciales para la supervivencia y el sentido de seguridad en la vida, como el hogar que los protege, la seguridad financiera, alimento adecuado que les sirve de nutrición, también los lazos emocionales con su pareja, familia, amigos, la comunidad, el mundo, etc. Los órganos del cuerpo que le corresponden son las glándulas suprarrenales, riñones, uretra, vejiga, próstata. Aquí se encuentra la sexualidad masculina. Los hombres y mujeres son diferentes física y energéticamente en lo sexual. En el hombre, su sexualidad es de sobrevivencia. Es por ello que cuando no saben lo que quieren y quién realmente son, el sexo solo es un juego para ellos. Un cuerpo que tomar para satisfacer sus necesidades básicas de sobrevivencia sexual. Cuando saben quién realmente son, se elevan al amor incondicional y para ellos el sexo se convierte en hacer el amor, la entrega completa de cuerpo, mente y emociones hacia la pareja. Segundo Chakra. Sacro. Se encuentra localizado a 5 centímetros por debajo del ombligo. Ustedes le llaman el Chakra de los Sentimientos. Yo siento. Se relaciona con los placeres, bienestar y abundancia en general. Los órganos que les pertenecen son sistemas de reproducción y eliminación, intestino grueso, colon, ovarios, trompas, matriz, vagina, testículos. La sexualidad de la mujer se encuentra en este Chakra. Es por ello que las mujeres son tan románticas y en ocasiones lo que ustedes llaman fantasiosas. En las relaciones, ellas están esperando el ser conquistadas con detalles amables y ustedes los hombres han aprendido a ser conquistadores y en ocasiones a mentir con tal de conseguir sexo sobrevivencia. Ellas lo saben y prefieren muchas de ellas el engaño con tal de satisfacer su necesidad de sentirse amadas. Estos actos solo los desconecta de su divinidad y terminan sintiéndose solas y tristes. Aprender a amarse a sí mismas y respetar su sexualidad atrae hacia ustedes, mujeres, un hombre que las ame y las respete. Tercer Chakra Plexo Solar Está situado a 5 centímetros arriba del ombligo. Ustedes le llaman el Chakra del Hacer. Yo hago. Se relaciona con el cómo hacen las cosas. Aquí se encuentran las cuatro grandes emociones. Hacen las cosas desde sus enojos, tristezas, miedos o culpas. Quizá desde la aceptación hacia los demás, alegrías, seguridad o la aceptación a sí mismos. Se relaciona con el reconocimiento a sí mismos, la autoestima alta, el poder personal y la toma de decisiones. Los órganos que les corresponde son aparato digestivo, hígado, páncreas, apéndice, vaso, plaquetas, sistema nervioso simpático, vesícula, médula ósea. Cuarto Chakra Corazón Está a la altura del corazón, centrado en el pecho. Ustedes le llaman yo soy. Aquí se encuentra la mente supraconsciente. Se conecta con el amor incondicional, la divinidad, el amor a sí mismo hacia los demás y todo lo existente. Les permite tener lazos de amor con los demás y abrir la conexión de toda realidad con Dios, a través de su clave maravillosa, yo soy. Los órganos que le corresponden son corazón, glándula, timo, sistema inmunológico y sistema circulatorio. Quinto Chakra Garganta Está ubicado en la garganta. Este chakra actúa como enlace entre la mente consciente, mente física, y la mente supraconsciente del corazón. Es el chakra que llaman yo comunico. Es el que comunica los pensamientos y emociones hacia los demás y el mundo. Los órganos que le pertenecen son sistema respiratorio, tiroides. Sexto Chakra Entrecejo Se encuentra en la frente entre las cejas. Ustedes le llaman yo veo. Se relaciona con su capacidad de pensar y discernir, inteligencia, de usar la intuición, la imaginación y sabiduría a partir de sus experiencias de vida. Cuando se reflexiona en forma positiva sobre la forma de pensar que se tiene sobre la vida, empiezan a abrirse a la espiritualidad. Los órganos que le pertenece son algunas porciones del cerebro, glándula pituitaria, partes de la glándula pineal y sistema de visión. Séptimo Chakra Coronario Se halla en la coronilla. Ustedes le llaman yo sé. Se vincula con la belleza, el refinamiento y lo espiritual. Canaliza la energía que proviene del cosmos hacia el cuerpo físico, conocimiento a sí mismos, entendimiento, humildad, conciencia cósmica y mente abierta. Aquí está conectado su ser superior. Los órganos que le pertenecen son glándula pineal, partes de la pituitaria, corteza cerebral y sistema nervioso dorsal. Cuando se activa la glándula pineal y se conecta con el timo, se canaliza la sabiduría de el todo absoluto. La figura número 10 muestra el aura y los chakras. B. Energía de vida Esta energía es la que está registrada en su sistema energético a través de códigos que en un futuro presente les da salud o enfermedad, experiencias positivas o negativas. C. Energía vital Es la energía que utiliza el cuerpo físico diariamente para sus actividades y que se vuelve negativa en el transcurso del día con los eventos que hayan tenido. Es por ello que el cuerpo físico requiere de reposo, sueño, para recuperar la energía vital. Cuando el cuerpo físico está enfermo, la energía vital se encuentra bloqueada hasta que cambian códigos en la energía de vida. Sin embargo, ustedes están acostumbrados a cambiar la energía vital con medicamentos. Esto solo les da momentáneamente salud física, guardando nuevamente la información en los chakras y con el tiempo vuelven a bajar la información a sus órganos y vuelven a tener de nueva cuenta la enfermedad. En ocasiones esta información se va a un órgano diferente, dependiendo de los órganos. D. El cuerpo físico y su lenguaje Cada órgano del cuerpo físico está codificado y les habla, con dolores o molestias físicas antes de enfermarse, y cuando ya está enfermo, el lenguaje se basa en las emociones negativas que se tenían acumuladas en los chakras. El tiempo en que baja la información puede ser de inmediato, semanas, años y en ocasiones, vidas. El método para la autosanación lo damos en los tres puntos que se desarrollan en este capítulo. A continuación les presentamos un breve significado del lenguaje de sus órganos y partes del cuerpo. Hablamos en significado negativo porque nuestra intención es ayudarlos a que se autosanen. Sin embargo, cuando tienen salud, el significado es el contrario al que damos, positivo. El lado derecho de su cuerpo físico es masculino y el izquierdo es femenino. Entonces lo que les sucede en cualquier lado del cuerpo son las emociones relacionadas con un hombre o con una mujer. Fiebre es enojo. Cuando no se reconoce esta emoción, el cuerpo se desintoxica del exceso de energía negativa. Inflamación en cualquier parte del cuerpo es confusión emocional. Cortadas en cualquier parte del cuerpo es enojo y tristeza. Fracturas en cualquier parte del cuerpo es rebeldía contra la autoridad. Golpes en cualquier parte del cuerpo son enojos. Articulaciones en cualquier parte del cuerpo es inflexibilidad. Úlceras en cualquier parte del cuerpo es enojo. Dolores en cualquier parte del cuerpo es culpa. Vómito y diarrea es miedo. Cuando no se reconoce esta emoción, el cuerpo se desintoxica del exceso de energía negativa. Gripa. Demasiada energía negativa de toda clase de emociones. Cuando no se reconocen estas emociones, el cuerpo se desintoxica del exceso de energía negativa. Accidentes. Son enojos. Sangre. Es tristeza. Cabeza. Los representa ante el mundo. Cuando tienen problemas en la cabeza, sienten que tienen problemas con el mundo. Puede ser una persona o varias. Ya no desean saber nada más y se cierran con dolores o enfermedades. Ejemplo. La migraña. Esta enfermedad les provoca que les moleste la luz, el sonido, los aromas, el tacto y el gusto. Tienen sus cinco sentidos bloqueados ante el mundo. Recuerden que los cinco sentidos son su canal de percepción de los estímulos externos. La emoción que tienen acumulada es un nivel de miedo externo. Cuero cabelludo. Niveles de estrés acumulados. El estrés es miedo e impotencia. Ojos. Los ojos les sirven para ver. Cuando están enfermos, ya no desean ver las emociones que percibieron a través de los ojos. Las emociones relacionadas pueden ser variadas. Oídos. Les sirven para oír. Cuando tienen problemas en ellos, quiere decir que ya no quieren oír emociones negativas de otras personas. Nariz. Esta se relaciona con su funcionamiento de tomar el oxígeno. Lo que respiran es vida. Cuando está congestionada la nariz, tienen congestionada la vida. Si hay sangrado, la sangre es tristeza. Están tristes con la vida. Boca, dientes y encías. Significa la toma de decisiones. Cuando consideran que tomaron una decisión equivocada, tienen problemas con estas partes del cuerpo. Mandíbula. Es deseos de venganza hacia ustedes mismos o hacia otras personas. Garganta. Representa lo que se dice o habla. Cuando tienen problemas en la garganta, algo no dijeron o dijeron de más. Pueden relacionarla con la inflamación, fiebre, úlceras, etc. Cuello. Es inflexibilidad ante el mundo. Espalda alta. Son los hombros. Representan el apoyo emocional. Aquí acumulan mucho estrés. Espalda media. Sentimientos de culpa hacia ustedes o hacia los demás. Espalda baja. Representa el cómo se comportan con el dinero. Preocupación por este. Tengan dinero o no. Columna vertebral. Significa desintegración o ruptura familiar. Sistema óseo. Es su estructura de vida. Cadera. Su estructura de vida está desequilibrada. Sistema nervioso. Representa desconexión con las emociones. Ya no quieren sentir emociones hacia la vida. Sistema circulatorio. Es el cómo circulan por la vida. Si están detenidos, entonces tienen problemas de circulación. Sistema inmunológico. Les cuesta mucho trabajo defenderse en la vida. Tiroides. Representa problemas con personas muy controladoras. Generalmente es la madre la controladora o son ustedes muy perfeccionistas. Aparato digestivo. Representa el cómo digieren la vida. Con miedo, con ansiedad, con confusión emocional. Corazón. Representa la falta de amor a sí mismos. Pulmones. Representan la vida. Cuando hay enfermedades, tienen problemas con la vida. Hígado. Es enojo. Falta de aceptación hacia sí mismos. Páncreas. Representa tristezas. Vesícula. Deseos de muerte. Apéndice. Deseos de muerte. Vaso. Mucha tristeza. Riñones. Representa las relaciones en convivencia. Ovarios. Problemas de sexualidad. Matriz. Problemas con la madre. Próstata. Baja autoestima sexual. Pene. Problemas de sexualidad. Impotencia sexual. Creencia de no poder satisfacer a su pareja. Glúteos. Flácidos representan la falta de poder sobre sí mismos y los demás. Brazos. Miedo a abrazar la vida con amor. Manos. Incapacidad de dar y recibir. Dedos. Pulgar. Confusión mental. Índice. Egoísmo y miedo. Medio. Problemas sexuales y enojos. Anular. Desunión y tristezas. Meñique. Problemas con un familiar. Piernas. El estar detenidos en la vida, en proyectos, con los demás y con las relaciones padres e hijos y pareja. Pies. Representan sus futuros presentes. Pies fríos. Miedo. Callos. Rigidez hacia sí mismos. Hongos. Enojo. Pie de atleta. Miedos. Sudor. Miedos. Mal aroma. Enojos. Piel. Violación al libre albedrío. Cualquier parte del cuerpo la pueden relacionar con el significado de inflamación, cortadas, golpes, fracturas, sangre, articulaciones y úlceras. Por ejemplo, una persona que se fractura un tobillo izquierdo es porque se revela contra la autoridad femenina. Podría ser rebeldía hacia una madre, hermana mayor, esposa autoritaria o una jefa de trabajo o hacia una mujer que siente que es superior. 1. Encontrar raíces. Ya conocen lo que es una raíz. Ahora lo importante es cómo encontrarla y cómo transmutarla. ¿Por qué es importante encontrar una raíz? Ejemplo. Cuando crece una hierba en su jardín, si ustedes quitan la hierba sin quitar la raíz, ¿qué sucede? Al poco tiempo vuelve a crecer esta. Sin embargo, si quitan la raíz, la hierba no vuelve a crecer. ¿Recuerdan cuántas veces han solucionado una situación de dinero, de pareja, de profesión, de enfermedad, etc., y al poco o mediano tiempo vuelven a tener otra parecida? La enfermedad llamada cáncer les da un ejemplo de lo anterior. Le quitan un seno a una mujer y si no quita la raíz de lo que originó el cáncer, un tiempo después le resulta algo llamado metástasis. Así sucede porque no transmutó la raíz de esa enfermedad. Solo le quitaron el efecto, cáncer, de la causa. Aunque este capítulo hablamos de salud en sus cuerpos físicos, lo relacionado con raíces es para cualquier tema. Relaciones con personas, con la profesión, con el dinero y por supuesto con la salud mental y emocional. A continuación les damos tres técnicas para encontrar raíces. Cuando encuentren la causa raíz, hacer una carta de perdón para cada persona involucrada. Incluyan a sus padres, aun cuando no hayan estado en la experiencia, y a ustedes. Técnica 1 Poner música de sonidos naturales, sentados en una silla, con piernas descruzadas, manos en los muslos con las palmas hacia arriba, ojos cerrados. Ahora elijan un lugar. Podría ser una playa, un bosque, una cabaña, una montaña, un jardín, etc. Que sea un lugar en donde sientan paz. Que sea un lugar en que se encuentran en ese lugar. Ahora, llámenos a los ángeles del rayo verde tres veces. ¿Qué colores tiene? ¿Qué aromas? ¿Qué sonidos? ¿Qué temperatura? Degusten esta experiencia como maravillosa. Ahora, en ese lugar, si pueden, quítense los zapatos y pónganse de pie. Con las piernas como tijera, inhalen y exhalen. Ahora, pídele a la raíz de la situación que se presente. Por ejemplo, si es una enfermedad, digan el nombre de la enfermedad. La raíz de mi cáncer que se presente. O si es una situación como de relaciones conflictivas, la raíz de mi relación con, digan el nombre completo de la persona con la que tienen esta relación, que se presente. Si es carencias económicas, la raíz de mis carencias económicas que se presente, etc. Observen hacia el frente. A lo lejos hay un punto de luz. Este se va acercando, volviéndose más grande y con una forma. Esta es la que cada uno de ustedes le da como símbolo a su situación. Recuerden que están seguros y a salvo. Esta forma se detiene frente a ustedes. Ahora, pregúntenle qué quiere de ustedes. Esperen una respuesta. Lo que llegue a su mente es correcto. ¿Qué tienen que aprender de esa situación? Esperen una respuesta. Ahora, ¿cuál es la raíz? Les presenta una imagen. Un recuerdo de la infancia. En donde están involucradas otras personas. Observen y si pueden, perdonen en ese momento. Nos pueden agradecer a los ángeles que sanemos esa situación. Esa raíz. Lo que hacemos es sanar todas sus emociones negativas que se quedaron atoradas. Cuando perciban que se sienten libres, díganle a la situación, tú no eres yo. Yo no soy tú. Eres una ilusión creada por mí. Por lo tanto, yo te descreo. Observen cómo esa situación, símbolo, se comienza a retirar por donde vino, haciéndose más pequeño hasta desaparecer. Inhalen y exhalen varias veces. Disfrúten del lugar en donde se encuentran. Ahora, ¿qué colores tiene? ¿Qué aromas? ¿Qué sonidos? ¿Qué temperatura? Degusten esta experiencia como sanadora y cuando estén preparados para salir de allí, se inclinan hacia el frente con ojos cerrados, sacuden sus manos como si trajeran agua y al incorporarse pueden abrir los ojos y digan, gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.